Hoy te revelaré los 7 suplementos más comunes que podrían no estar haciendo nada por ti. Y lo que es peor, podrían estar depositando sustancias no deseadas en lugares de tu cuerpo donde podrían causar daño real. Desde la verdadera historia detrás de los multivitamínicos, hasta un estudio reciente que desmiente mitos de larga data, vamos a sumergirnos en lo que la ciencia realmente dice sobre lo que tomas para tu salud. Y espera a ver lo que descubrimos sobre la vitamina C y cómo podría no solo sorprenderte, sino también cambiar la forma en que piensas sobre los suplementos para siempre. Además te compartiré una clave esencial que podría cambiar completamente la forma en que manejas tu salud a través de los suplementos. No querrás perderte esto. Vamos a descubrir juntos la verdad sobre los suplementos. A menos que tu médico te indique lo contrario, deja de gastar tu dinero en estos 7 suplementos. El primero son los suplementos de calcio. ¿Sorprendido? Apuesto a que tu médico te ha dicho que necesitas calcio para tener huesos fuertes. Apuesto a que todos los anuncios de leche que ves en la televisión te dicen que necesitas calcio para tener huesos fuertes. Aunque es cierto que el calcio es parte de la estructura ósea, no hay evidencia de que un suplemento de calcio tenga algún beneficio real para hacer que el calcio llegue a tus huesos. De hecho, hay evidencias de que los suplementos de calcio pueden depositar calcio en tus vasos sanguíneos, donde no lo quieres. Así que obtienes suficiente calcio biodisponible en los alimentos que consumes, especialmente en vegetales de hojas verdes oscuras y hay una cantidad no insignificante de calcio en las proteínas animales y el pescado. Curiosamente, las personas con una de las expectativas de vida más largas, los Axialori en el sur de Italia, son consumidores de pequeños peces, como anchoas. Comedores de sardinas. ¿Qué están comiendo? Están comiendo el calcio en los pequeños huesos de estos peces. Entonces, si realmente quieres gastar tu dinero en un suplemento de calcio, compra algunas sardinas, compra algunas anchoas, esa es la manera de obtener tu calcio. El número 2. Los multivitamínicos. Así que, los multivitamínicos han existido desde siempre. Desafortunadamente, los multivitamínicos se desarrollaron basándose en el examen de 20 estudiantes universitarios en Nueva York en la década de 1920 cuando el gobierno federal intentaba determinar cuál sería la cantidad mínima de varias vitaminas y minerales que alguien debería tener para evitar enfermedades. Enfermedades como el beriberi, enfermedades como la pelagra, de las cuales probablemente nunca has oído hablar. Y querían encontrar el mínimo necesario. Así que miraron los análisis de sangre de 20 estudiantes universitarios y dijeron, bueno, esto es lo que estos niños están comiendo y así es como se ven sus análisis de sangre y son estudiantes universitarios saludables. Así que probablemente eso es lo que necesitamos. Y eso fue en realidad la base para las recomendaciones del requisito diario mínimo de vitaminas y minerales. Ahora, el requisito diario mínimo desafortunadamente no tiene nada que ver con la cantidad que necesitas para una buena salud. Eso es totalmente diferente. Te daré un ejemplo. El requisito diario mínimo para la vitamina D es de aproximadamente 400 unidades internacionales al día. Y sin embargo, la investigación muestra que el requisito diario mínimo para la prevención del cáncer es de 9,600 unidades internacionales de vitamina D3 diariamente. Y eso está muy lejos de 400 unidades internacionales. Recientemente, ha habido un muy buen artículo que muestra que cuanto mayor es el nivel de vitamina D en tu cerebro, mejor funcionan tus neuronas. Exactamente lo contrario de lo que diría un requisito diario mínimo de vitamina D. El 80% de los estadounidenses tienen deficiencia de vitamina D de tabletas regulares de vitamina C. Ahora, la vitamina C es esencial, no nos equivoquemos al respecto. Desafortunadamente, como la mayoría de los otros animales, no producimos nuestra propia vitamina C. Así que tenemos que adquirir vitamina C de nuestra dieta. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, hace tiempo, se conjetura que los grandes simios y nosotros dejamos de producir vitamina C porque siempre estábamos comiendo vitamina C viviendo en selvas tropicales. No solo en las frutas, sino también en las hojas de las plantas que estábamos comiendo. Los conejillos de indias no producen vitamina C por la misma razón. Ellos la obtienen de su dieta. Curiosamente, la vitamina C se produce a partir de la glucosa y hay 5 genes que controlan estos 5 pasos enzimáticos que toman la glucosa y la convierten en vitamina C. Nos falta el quinto gen. Es un gen fantasma. ¿Por qué es eso importante? Tomemos las ratas. Vamos a modificar genéticamente estas para que lleven la ruta de producción de vitamina C humana donde el quinto gen es un fantasma. Esas ratas viven vidas un 50% más cortas que las ratas que fabrican su propia vitamina C, vaya, un 50% más cortas. Ahora, aquí está la noticia emocionante. Si pones vitamina C en el agua potable de esas ratas deficientes en vitamina C, vivirán exactamente tanto tiempo como las ratas que fabrican su propia vitamina C. Entonces, ¿qué te dice eso? Realmente tenemos que tener una fuente continua de vitamina C en nuestra dieta. ¿Cómo lo haces? Bueno, si simplemente tragas una tableta de vitamina C, esa vitamina C es una vitamina soluble en agua y se irá de tu sistema en unas 2 a 4 horas. Entonces, las opciones son tomar vitamina C de liberación programada. Si eso es demasiado pedir, consigue algunas tabletas masticables de vitamina C o lleva contigo algunas tabletas de 500 miligramos de vitamina C y trágalas 4 veces al día. Pero lo que estás buscando es una exposición continua en tu cuerpo a los beneficios de la vitamina C. Pero tragar una sola una vez al día realmente no te va a hacer mucho bien. Número 4. Bebidas cetónicas. Las bebidas cetónicas están de moda. ¿Quieres poder tragar tus cetonas? Aquí está el problema. Las bebidas cetónicas, francamente, saben terrible y son realmente caras y hay maneras mucho más fáciles y baratas de hacer cetonas. Y eso es el aceite MCT. Así que si vas a tomar un ciote cetona, solo toma una cucharada de aceite MCT. El aceite MCT producirá cetonas automáticamente y es barato y hasta puedes comprarlo en costco. No malgastes tu dinero en bebidas cetónicas caras. Número 5. Probióticos de baja calidad. Aquí está el problema con los probióticos. La gran mayoría de los probióticos en los que vas a gastar tu dinero probablemente no pasarán el ácido de tu estómago para poblar el intestino que necesitas. Entonces, si vas a obtener probióticos, busca probióticos formadores de esporas que resistirán la digestión gástrica o busca probióticos que estén recubiertos entéricamente, que resistan el ácido gástrico y se disolverán una vez que los probióticos lleguen a su destino en tus intestinos. Así que, tienes que conocer el dispositivo de entrega. Ahora, otra cosa importante que debes saber sobre los probióticos es que casi todos estos probióticos no son nativos de nuestro intestino y se irán de vacaciones en nuestro intestino si pueden llegar a tu intestino, pero se irán después de un par de semanas. Entonces, los probióticos son algo que debería ser parte de un programa de mantenimiento continuo para tu intestino. La gran mayoría de los probióticos, sin embargo, no tienen estas características, no malgastes tu dinero. Número 6. Vitamina E. La mayoría de la vitamina E que vas a comprar, ya sea en un multivitamínico o por separado, es en realidad la forma incorrecta. El isómero incorrecto de la vitamina E. Y debes saber que la vitamina E tiene en realidad dos clasificaciones diferentes. Hay tocoferoles y tocotrienoles y solo ciertos de la familia de los tocoferoles y la familia de los tocotrienoles son buenos. Y si tomas uno con una vitamina E de amplio espectro, los beneficios de algunos anularán los beneficios de otros. Así que no malgastes tu dinero en suplementos de vitamina E. Número 7. Hierro. Nos oxidamos por el hierro y estudios muestran que las personas que doñan sangre realmente viven 7 años más que las personas que no doñan sangre. Y las mujeres viven 7 años más que los hombres. Parcialmente porque, como sabes, donas sangre una vez al mes durante una buena mitad de tu vida, mientras que los hombres no donamos sangre cada mes durante la mitad de nuestras vidas. Sí. Ocasionalmente puedes tener deficiencia de hierro y deberías hacerte revisar periódicamente el nivel de hierro. Algunas mujeres tienen periodos muy abundantes y pueden necesitar suplementación temporal con hierro. Hombres, si tienen una deficiencia de hierro, o mujeres, después de la menopausa, si tienen una deficiencia de hierro, eso es motivo para que tu médico busque por qué eso es así. Porque la pérdida de sangre es la causa de la deficiencia de hierro a medida que envejecemos y no hay nada en ti que deba tener pérdida de sangre. En resumen, antes de gastar dinero en suplementos, es crucial informarse bien sobre sus verdaderos beneficios y riesgos. Muchos de los productos disponibles pueden no solo ser innecesarios, sino también potencialmente perjudiciales. Esperamos que este análisis te haya proporcionado información valiosa para tomar decisiones más informadas sobre los suplementos. No olvides que puedes separar una cita con nosotros desde cualquier parte del mundo que estés, antes de hacer cambios en tu dieta o régimen de suplementos.